A mí me costó, como conocí a La Negra, a tu primera mujer, la mamá de tus hijos, me costó aceptar a La Silvina. Claro. No es que no la quiera, la adoro, pero siempre aparece la imagen de La Negra, como que me reprocha y qué sé yo. Sí, me ve como el tango, no habrá ninguna igual. No, no. El negro con mis hijos ha sido un tío siempre. Sí. Y mi mujer, La Negra, lo amaba al negro. Y sí, qué sé yo. Lo que pasa es que después de la ida de ella me quedan dos caminos. O la Glock o esperar que alguien me ayude. ¿Pensaste en serio en la Glock? Sí, 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 todos los fines de semana. Es feo ser viudo. ¿Ah, sí? Sí, es feo ser viudo. Es horrible.